¿Qué representa regresar a Monterrey con esa gran producción? Muy contento de estar de vuelta aquí en Monterrey. Creo que el público que nos vio la última vez le gustó mucho, entonces se ha corrido la voz y estamos felices porque es una linda historia y ya la tenemos realmente muy bien mimetizada en nosotros. ¿Qué representa este personaje en tu carrera? Bueno, es un personaje muy importante, probablemente uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad y poderlo representar en esta obra musical que me encanta desde que era niño. Es un gran orgullo, un gran honor que me ha no solamente dado la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer como actor, sino además me ha abierto el corazón y me ha hecho ser mucho más compasivo. Beto, ¿celebras la Semana Mayor? ¿Perdón? ¿Celebras la Semana Mayor? ¿La Semana Santa? Sí, por supuesto, o sea, en familia, solo que ahora voy a estar en Chile, entonces voy a poderlo celebrar allá con padres, hermanas, tíos, y mis hijos los voy a ver después en abril. ¿Qué es lo que realizas en esta Semana Mayor? ¿Qué actividades? Bueno, no comer carne. ¿Principalmente? No comer carne y yo pienso que es más estar con un buen espíritu. Lo que se celebra y lo que recordamos son cosas que sucedieron en este mundo y que son para mejorar la humanidad de alguna manera. Entonces, es eso, más bien ir a, de repente, ir a alguna misa linda a conversar. Todo el apoyo para las mujeres no puede ser que sigan habiendo abusos hacia las mujeres, no puede ser que haya desigualdad hacia las mujeres. Creo que una mujer profesional vale igual y a veces hasta más que un hombre. Entonces, no puede haber una diferencia simplemente por ser mujer. Igualdad para las mujeres y todo el apoyo. ¿Algo más quieres compartir, por favor? Solamente decirle a toda la gente de Monterrey, muchas gracias por nuevamente estar con nosotros. Nosotros estamos felices y un beso para todos. Gracias. Gracias.